Saludos gente, ¿cómo están? Un placer saludarles. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar de mi experiencia en el internado rotatorio, otra vez. Pero en esta ocasión hablaremos de mi experiencia en el ciclo de medicina interna. Ya que en el video anterior me habían pedido, muchos de ustedes, que le hablara sobre el internado en medicina interna. Acá tenemos el video, espero que lo disfruten. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si tienen alguna pregunta o algún comentario relacionado con el internado rotatorio, me la pueden dejar en los comentarios. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El ciclo de medicina interna fue el segundo ciclo que pude realizar luego de haber culminado el ciclo de cirugía general en el Hospital Morgan, mejor conocido como Luis Eduardo Aibar. También he comenzado este ciclo de medicina interna en el Hospital Sabado de Begote. Yo quería ver la diferencia que existía entre cirugía general y medicina interna. Ya que muchos de mis colegas que estaban en el internado en ciclo más avanzado, siempre me mencionaban de que los ciclos más difíciles eran cirugía y medicina interna. Y yo quise tomarlo de esa manera, primero cirugía, luego medicina interna. ¿Por qué? Porque quería ver cuál era el cocorícamo que mencionaban mis colegas que estaban niveles superiores. ¿Qué ocurre? Que a medicina interna, según algunos hospitales, le decían medicina infierno. En unos hospitales era un poquito más flojo, en otros era muy intenso el trabajo que se hacía ahí. Y yo quise ver esa diferencia. Al igual que cirugía, que en algunos hospitales era sumamente difícil porque había demasiado trabajo y por lo general el interno siempre vivía cansado. Como yo tenía la oportunidad de elegir mi internado rotatorio, los hospitales, donde yo quisiera, por el privilegio de que ya era monitor de anatomía, nosotros nos entregaban ese privilegio. A nosotros nos daban ese privilegio de elegir los hospitales. Yo inmediatamente hablo con mis colegas, que son los compañeros de tesis, le digo a uno de ellos que quería el ciclo de cirugía primero y luego el de medicina interna. Hubo uno que coincidió conmigo en el ciclo de cirugía y el otro coincidió conmigo en el ciclo de medicina interna. El que tuvo que moverse en varias ocasiones fui yo. ¿Qué ocurre? Que en el ciclo de medicina interna, lo que se da en este caso es que es muy trabajoso. Todo lo que se ve ahí es trabajoso, debido a la gran cantidad de pacientes masiva que van a los hospitales. Desde el triaje, que es lo primero, la emergencia y la planta siempre va a estar conglomerado. En ese hospital, Sábado B. Gotiel, que fue donde realicé el internado, vamos a hablar de mi experiencia específicamente en la entrega de guardia, mi experiencia en los servicios y mi experiencia en las rotaciones. Eso es básicamente lo que más le interesa a ustedes, así que pongan mucha atención. En cuanto a la entrega de guardia, la entrega de guardia en ese hospital se realizaba a las 7 de la mañana, todos los días. En esa entrega de guardia, había que estar ahí antes de las 7 de la mañana. Al día que era interno, que llegara a las 7 y 1 o 7 y 5, porque iba a ser sancionado si llegaba tarde. Cuando ya comenzó la entrega de guardia, ningún interno puede entrar. Si entró, por su voluntad, ya sabe que tiene 4 horas de sanción. Y si falta, sin una justificación clara o que sea justificación comprobable, ese también va a tener su sanción de 4 horas, debido al incumplimiento del horario. Eso es sumamente importante, el cumplimiento de los horarios en cualquier ciclo del internado. A que usted se imponga desde ahora como interno a llevar eso a cabo. ¿Qué pasa? En esa entrega de guardia, se comenzaban preguntándole a los internos, al igual que en el ciclo de cirugía como le mencioné anteriormente. Se pregunta a los internos todo el tema relacionado con medicina interna. Comenzando con los temas de hipertensión arterial, principalmente la clasificación. También te van a preguntar ahí tratamiento de la hipertensión arterial. Por ejemplo, crisis hipertensiva, cuál es el tratamiento. Clasificación de los eventos cerebrovasculares, isquémico y hemorrágico. Y la clasificación del isquémico que no se queda. Los derrames pleurales, cómo se clasifica. Los criterios, eso no se olvida, señores. Criterio de Framingham, que eso es para la fiebre reumática. Criterio de Ransom, que eso es para la pancreatitis. Los estigmas cirróticos, cuáles son los estigmas cirróticos. También te preguntan mucho la clasificación de los antihipertensivos. Cómo se clasifican y el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Eso es en cuanto a los temas básicos que te van a preguntar siempre en el internado, en el ciclo de medicina interna. Luego, en la entrega de guardia, hay que leer del libro de medicina interna de Harrison. Por acá le voy a dejar una imagen del libro que yo leía, que era la 17ª edición en ese entonces. Le estoy hablando del año 2012. También había que recitar el libro. Ah, mira, háblame de la clasificación de la hipertensión arterial según Harrison. También utilizaban otros libros, el libro de Manuel Washington, de terapéutica. Y también hablaban del Green Boot, que era para diagnóstico. Había clasificaciones de algunas enfermedades que ahí estaban bien claras y ellos lo extraían de ahí las informaciones. Ellos decían, por lo general, de qué libro van a sacar el tema que sigue para la próxima clase. Eso era todos los días. Comenzaban con los internos preguntándole y así sucesivamente el interno tenía que responder. Cuando los internos no respondían, ahí posiblemente se llamaba a que el interno estaba flojo y había que entregar el tema a las 12 del mediodía. Ah, miren, ese tema me lo tienen que entregar a las 12 del mediodía porque ustedes no están estudiando. El grupo completo. A las 12 del mediodía, jóvenes, es el horario donde termina todo para uno irse para la casa si no le toca servicio. Hablando de eso, cuando hablamos de los servicios, hablamos de que el interno tiene unas rotaciones hasta las 12 del mediodía. Luego de las rotaciones vienen los servicios. Si te toca servicio, por ejemplo, no tocaba servicio cada cuatro días y ese servicio lo tomábamos a las 4 de la tarde. Algunos iban, comían fuera, otros iban su comida y otros comían dentro del hospital. ¿Qué pasa? De que yo, particularmente, yo comía de la comida que daban en el hospital y me quedaba ahí en la habitación estudiando los temas pendientes. Y de la sala, por lo general también, los temas que se ponían. Si me tocaba rotar en planta, en la sala y si me tocaba rotar en la emergencia. Dependiendo de dónde vayas a rotar, yo me iba revisando los temas porque te preguntan tanto en la emergencia como en la planta. Pero en la planta es el lugar donde más te preguntan porque en la emergencia tú, como estás cotidianamente moviéndote de un lugar a otro, casi te pasan desapercibido. Si no hay muchos pacientes, no te van a preguntar tanto. Eso es básico. ¿Qué pasa? En la planta tú vas a realizar trabajos que son tomar las analíticas de los pacientes, tomar los signos vitales. Y debes de ir habitación por habitación haciendo las pendientes que tocan. Por ejemplo, si hay que buscar una muestra en el laboratorio, eso tiene que hacerlo. También en el caso de que se le vaya a colocar una sonda a un paciente, debe de hacerlo. Si hay que cambiar una sonda, si hay que colocarle un levín a un paciente. Todo eso son las pendientes que se deben de revisar en ese servicio. Ya que tomar la glicemia a un paciente cada tantas horas, a los vitales cada tantas horas y colocarlo en el récord de cada paciente. Eso es el trabajo, que es un trabajo canzón. Uno llega para acá, de aquí para allá. Aproximadamente 60 o 70 pacientes para tres personas, por ejemplo, en un servicio. Los servicios los dividían seis personas por servicio, tres para la emergencia y tres para la planta. De los tres de la emergencia, se quedaban dos en la emergencia y uno se iba para triaje. El triaje es el lugar antes de entrar a la emergencia. Ahí se clasifican los pacientes. Si el paciente amerita ir a la emergencia o desde ahí mismo, desde el triaje, yo lo evalúo y le digo, no, usted no amerita eso, usted se va a ir para su casa. Entonces, eso lo hace el interno en compañía del R1, que puede ser de emergenciología, el residente de emergenciología o el residente de medicina interna. Pero estamos hablando en este caso de que los dos se están rotando, los dos residentes, te pueden mandar, pero el que está a cargo de ti es el de medicina interna. En el caso del Gautier, que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa? De que también en ese triaje se trabajaba bastante, pero no como en la emergencia. En la emergencia, todos los pacientes que iban ahí, eso era un trabajo inmenso. Los pacientes que van a la emergencia, una cosa muy importante, cada vez que llegaba un paciente a la emergencia, yo tenía que ir a facturar, facturarle prepara de guantes, factura de jeringa, factura de lanceta para hacerle la muestra de la glicemia, tomar muestra de glicemia y ya ustedes saben, todo eso tenía que facturarlo. Cada vez que llegué a un paciente a hacer ese procedimiento, porque ahí en ese hospital había todo que facturarlo con el seguro. Si no se hacía eso, eso es una diferencia a lo que se veía en el Morgan, que en el Morgan yo iba a la farmacia, denme una caja de guantes que necesito para la emergencia de cirugía. En el Gautier no, en el Gautier yo tenía que pedir dos pares de guantes, máximo tres pares de guantes por cada paciente. No te daban más de tres pares de guantes por un paciente. Si tú pedías cuatro pares o cinco pares de guantes para un paciente, ahí te investigaban. Te decían, ¿para qué son tantos guantes? Para un paciente y eso. Entonces yo andaba con una cangurera y en esa cangurera yo introducía todos los guantes que yo pedía. También tenía ahí los tubos de ensayo para la muestra sanguínea, tubos de química, tubos de tiempo, de protrombina y eso. Y el tubo morado que es para el hemograma. Esos tubitos los tenía yo todos en la cangurera, tenía jeringas también. Y a medida que me pedía el residente, doctor, mire, para que me le tome esa muestra a ese paciente, yo no iba a perder tiempo para la farmacia hacer una fila y el paciente esperándome la emergencia. Yo lo que hacía es esa técnica. Luego de que terminaba de tomar la muestra, yo le decía al paciente, deme su seguro. Le tomaba el seguro, iba a la farmacia en el momento de que no estaba haciendo nada. Iba a la farmacia, facturaba y ya todo lo reponía y de nuevo borra mi cangurera. Eso se vivía en la emergencia. Un trabajo terrible. ¿Qué pasa también? De que en la emergencia y en la planta te mandaban a dormir en dos turnos. Había un turno a las 12 de la noche y otro turno a las 3 de la mañana. Yo por lo general cogía el turno a las 3 de la mañana para dormir más, pero mentira. Porque el que se va a las 12 de la noche a descansar, por lo general casi no duerme porque no le llega el sueño a esa hora. Y tiene que volver a las 3 de la mañana y por lo general también a las 3 de la mañana tiene que seguir trabajando, haciéndolo pendiente de que el compañero había dejado. Esos son horarios de descanso. Yo me iba a las 3 de la mañana y regresaba a las 6 de la mañana, 3 horas, durmiendo. Antes de las 7 había que terminar todo, dejar la emergencia limpia para luego irme a la entrega de guardia. Se llegaba a las 7 y 1, 7 y 5. Posiblemente tú podrías decir que estaba de servicio. Y ahí posiblemente también no había lo que se ve ahora, que era la post guardia. La post guardia es principalmente cuando tú terminas un servicio que te va para tu casa. No, yo tenía que quedarme en la emergencia. Todavía no le he hablado de bañarme ni nada porque ahí en su hospital no se podía bañar. El baño no estaba adecuado para uno bañarse. Uno amanecía del otro día sin bañarse, sin nada, porque en la habitación que había anteriormente, la mejorcita era la habitación de un IBE, ya esa es otra cosa aparte. En cuanto a las rotaciones, las rotaciones que se hacían en ese hospital, las que se hacían eran muy buenas porque tú tenías la oportunidad de rotar por una subespecialidad, dependiendo del grupo que te toque. Por ejemplo, en mi caso me tocó rotar por una subespecialidad por el área de gastroenterología y la experiencia fue muy buena por esa rotación, donde tú veías muchos pacientes con hepatitis, pacientes con sangrados gastrointestinales, veía pacientes con cirugía hepática y veía más o menos todo eso y cómo era el tratamiento. Ya era con los especialistas que se estaban trabajando en esa parte. Otros se iban para infectología, que les gustaba esa área de infectología. Otros se iban para neurología, para nefro, para neumología y así sucesivamente. Como había subespecialidades dentro del mismo hospital, cada quien elegía por afinidad cuál era la que le gustaba. Y yo me fui por el área de gastro. En cuanto a las rotaciones ya de medicina interna, había que rotar todas las otras semanas en la planta y alguna vez en la emergencia. Entonces, las rotaciones en planta te ponían salas por dos semanas. Le estoy diciendo que el ciclo de medicina interna duraba dos meses, igual que de cirugía. Entonces, había salas que te las ponían por dos semanas y esas salas, tú tenías que realizar todo el trabajo en esas salas pendientes. Ya sea la evolución del paciente diario, tomarle lo vital, que eso iba a plasmar la evolución, tomarle la muestra de sangre. Y si había que llevar a algún paciente a hacer un estudio fuera del hospital, tenías que ir con ese paciente. Antes de las 12 del mediodía, porque a las 12 del mediodía ya te despachaban. Algunas veces me tocaban, te decían a las 11 de la mañana, 11 y media, mire doctor, usted tiene que ir al Morgan para que le hagan este estudio a esa paciente. Y algunas veces te mandaban a las 8 de la mañana y eran las 12 del día y tú no habías llegado al hospital con el paciente. Andaba con una ambulancia por ahí y el paciente haciendo el estudio. Nada jóvenes, hasta aquí el video de hoy. Espero que me dejen sus comentarios, que les parece la experiencia que les estoy contando. Y si quieren alguna otra experiencia de cualquier otro ciclo del entrenador rotatorio, me lo dejan en los comentarios. Así que ya saben, espero que la pasen bien y nos vemos en el próximo video. Bye.